¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡En el arte del Señor de Sauta! ¡Ese de la cura que ha plantado a Báfilo! ¡Y un católico y a una fauna! ¡Vamos siempre bailando con mucha profe liderancia! ¡Nuestra amiga de la cara! ¡Para su presidente vitalicio, Gilbert Quinto Luis! ¡Presidenta vitalicio! ¡Pulga Luis Crisoba! ¡Presidencia 23 de los 4! ¡Irion Manzones! ¡Sonos Deremanca de Viejupack! ¡Presidencia 24 de los 6! ¡Presidencia 24 de los 6! ¡Presidencia 20 de los 6! ¡Ptencia 24 de los 6! ¡Presidencia 21 de los 4! ¡Presidencia 24 de los 5! ¡Presidencia 21 de los 10! ¡Aquip vivimos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.